Estamos de vuelta en que Monterrey no tenga frío con la grata visita del ingeniero Alejandro Rodríguez representando a todo el equipo de los Tigres. Ingeniero, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Quién sabe? Por favor, quítense el sombrero, muchachos. Un gusto estar en esta gran promoción que cada año ya tradicionalmente se televisa y que el Club Tigres es parte importante e integral de dicho esfuerzo. Siempre participa y de hecho antes de entrarle de lleno a la plática, déjeme mencionar algunos datos muy importantes. Sí, lo que pasó en el pasado. Así es. Tigres donó 1.200 boletos de preferente numerado del partido de Copa entre Tigres y Santos para la causa que Monterrey no tenga frío. Cada boleto tenía un costo de 250 pesos, por lo cual en total se donaron 300 mil pesos. Y además a cada aficionado que donó un cobertor se le entregaron dos boletos del partido de Copa. Por lo tanto, la suma de lo que aportó la afición y lo que aportó Tigres corresponde a 600 cobertores nuevos para que Monterrey no tenga frío. Muy bien, muy bien por la afición. Gracias. ¿Qué les parece si nos sentamos? Sí, a sentarnos y no nada más es eso, Toño. También nos traen playeras, jerseys, discos. ¿Qué trae el Tigre más? Otros tres. A ver, Dani, ponte uno para que lo modeles. No, no, no lo puedo enseñar así, porque la verdad sí vale mucho la pena. Si tiene conflicto de intereses. Oye, ingeniero, ¿por qué si usted es el presidente de los Tigres pidió sentarse al lado de Dani Plancarte? Y porque la belleza siempre atrae. No está peleada con los colores. No, la belleza siempre atrae. Y por eso también está la de Toño. Por eso a la gente les gustan los Tigres, por la belleza de su juego. Exactamente. Claro. Oye, ingeniero, el domingo, ¿qué? A ganar, no hay de otra. ¿Qué alternativa tenemos? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Por qué me hacen la pregunta? No, vamos a aprovechar que está aquí, ¿no? ¿Cuántas a cuántas? Uno, cero, con eso tenemos ya. Son bienesos, ingeniero, son bienesos estos tres cuantos pelados. Están entrenados, están entrenados. ¿Y ahí viene Castillejos? No nos han oído en la radio, no. No. A ver, a ver, mira, déjame mostrar. Bueno, vamos al tema de las playeras, Fer. ¿Cómo los vamos a subastar para que la gente se las pueda ir? ¿Le parece ingeniero que empecemos con 100 cobertores por cada playera? 78,000 cobertores. Mínimo. Empecemos ahí. Mínimo. Empecemos ahí en 100 cobertores por playera. Sin duda. Lo vamos a poner aquí. Tenemos 5 como estas. Llevamos ahorita 13,500 cobertores, ¿verdad? Llevamos 13,500. Ya llenamos un camión y estos ayudarán muchísimo a que se llene el otro camión. Se van desde 100. Miren nada más, ingeniero. Ingeniero, ¿cómo estás? ¿Quién es? Yo ya soy doctor. Yo ya soy doctor. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ingeniero, verdad? Yo soy arquitecto. De veras, se te nota, ¿eh? ¿Abogado? Se te nota, ¿eh? Ingeniero, licenciado. Lo de arquitecto es lo que más... Pasa, ingeniero. Y te sale, te brota. ¿Cómo estás? Ingeniero. Esta bufanda. La donna. Ingeniero, ¿qué pasó, ingeniero? Esa está usada. ¿Eh? Oiga, pero la hubiera lavado. ¿Por qué? Oye, de veras. El club ahorita, el club donde estoy participando, no tiene ahorita dinero. ¿Verdad? ¿Verdad? El equipo de tigres... ¿Verdad? 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 ¿Por eso? Pa' que se tape. Mira las playeras. Ahí están las playeras, ingeniero. 600 cobertores, ingeniero. 600. Sí, de todo. 600 cobertores, no. Me haces quedar mal, ingeniero. ¿Por qué tú dijiste que no ibas a dar nada, güey? No, pues, no vamos a comprar, no queramos de traer a Messi para la temporada que viene. ¿Para qué, oye? Para tigres. ¿Cómo? ¿Ya viene? ¿Ya viene? ¿Lo vas a traer, o qué? Sí, o anotas informado. Oye, ¿cómo, hombre? ¿Qué pasó? Estoy fuera de... Fuera de banda. Quiero cantar una canción, me da chance. Pero, pero, báilala. No, ¿eh? ¿Por qué sería buena la baila? Esa es romántica. Es una canción dedicada. No venía preparado. A ver. Ahí, ahí, ahí. ¿Está bien? Sí. Pero, oye. Para el jugador, el mejor jugador, ingeniero. Pero tus coros. ¿Nos podemos sentar, ingeniero? Sí, por favor. Gracias, ingeniero. Doño Nelly. Y hoy. Castillo se rajó. Y voy. Castillo se rajó. Pero, ¿cómo? Don Lachamos a dúo. No, no me la creo que se haya rajado. Es hombre. Venías tú. Y creo que te debe una lana, Castillo. No, no, para nada. Ahí te va esta canción dedicada al mejor jugador que he encontrado en el planeta. Para ti, mi querido Pulido. Súbele tantito para no quedar fónico. Pulido aprendí. Que existen nuevos y mejores jugadores. Todos Pulido aprendí. Pulido aprendí. Que la zurramos en traer a españoles. Aprendí todos. Aprendí ahí, espérate. Ahí. Aprendí. Que con chamacos más barato me salía. No se lastiman. No se lastiman como lo hace Tito Villa. Huerco mocoso, yo contigo lo aprendí. Pulido aprendí todos. Pulido aprendí. A contratarlos desde que están en la cuna. Pulido aprendí. Otra vez todos. Pulido aprendí. Mírate. Que hay que pagarles sus pañales y vacunas. ¿Qué aspiración? No, ingeniero. Aprendí. Que con menores puedo ser campeón del mundo. Que al lado tuyo, Messi no es del otro mundo. Las cosas buenas. Las cosas buenas. Con Pulido la viví. Y Pulido aprendí. Eso lo digo yo. Que a estrellitas yo no los... Ocupo aquí. Pulido aprendí. Pulido aprendí. El aplauso es para Lince. Qué bárbaro. Que se deja hacer la parodia. Oye, nomás que en Tigres todos son estrellitas. En Tigres. Sí, y nosotros a los lesionados los respetamos. Porque sí están lesionados. No, 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 yo sé. Es parte del show. Es parte del show. Es show, es show. Es que tengo que defender. Y como nos trataron. ¡Joder, no! ¡Joder, no! ¡Joder, no! No, muchísimas gracias por estar presente aquí. Y a todo el Club de Tigres también por hacer esta donación a toda la gente que lo necesita. Reconocemos los buenos programas que hacen el equipo del vecino. Muchas gracias, sí. Los vecinos. No, de veras. Muchas gracias. Y eso hace la unión. Y esa es la armonía. Un evento como este hace que se une a la gente. Y aquí no existen colores. 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 Así que muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias al Club Tigres. Gracias a ustedes lo personal. No solo por esta colaboración, sino... La barba te la estás dejando hasta que ganemos el campeonato. Sí, pero es la manda. Las cábalas nunca nos han jalado. Las cábalas no nos han jalado. Acuérdate los bigotes del Tuca y las pelonas. No, no me voy a ir con Mazoriano. Pero la barba de Toño. Ya con que le salgas ganancias. Muchas gracias, ingeniero. Un gusto, gracias. Señor Rodríguez, representando al equipo de Tigres. Cinco playeras. Empezamos la subasta en cien cobertores. Así es, Toño. Cinco playeras se suma a la Chabarra de los Sultanes. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias al Tigre. Tenemos 13.500 cobertores. Todavía faltan mucho más en que Monterrey no tenga frío. Seguimos recibiendo las instituciones deportivas.